Hoy, movido por mi conciencia ciudadana como sacerdote y como venezolano, quiero alzar mi voz ante estos benditos diálogos que en pocas horas se iniciarán en México entre la oposición y el gobierno. Los dos son una misma pieza. Es una unidad inseparable porque ambos se han conformado en cómplices de las injusticias, de las violaciones de los derechos humanos, de la implantación de un régimen totalitario marxista comunista, que la esencia del comunismo es la mentira, el engaño.